Este mensaje es para ti, Eliapar, y espero que lo veas y me contestes. Tuviste un pique por muchos años con Wagner y nunca, nunca lo terminaste con él. Ahora estás haciendo un pique con Rush, que tampoco sé que lo vas a terminar, porque te estás agarrando puros luchadores, habladores y culos. Así como es Wagner y así es como el otro Rush. Que nada más bla 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 y nunca terminan un duelo contigo. Ya basta de demigrar la lucha libre, con esos pinches luchadores mediocres, que porque se echan una vuelta en el aire dicen que ya son luchadores pinches lagartijas, y pinches luchadores payasos como la, esa chingadera de Mr. Iguana. Vamos a darnos un tiro derecho como siempre había sido en la Arena México, antes de que demigraran la lucha libre. Así como tú cuando estabas en la Arena México y yo estuve en la Arena México. Vamos a darnos un tiro. Yo dije que yo ya no me preso a ningún tipo de fraude. Y quiero contigo, Elia Park, quiero contigo una lucha de cabellera contra tu máscara. Y si yo pierdo, sostengo lo que he dicho. Me retiro de la lucha libre. Pero también quiero que tú, si pierdes tu máscara, te retires de la lucha libre. Y no volvamos, no hagamos un fraude como lo hizo tu padrino Conan, que perdió con cien caras retiro de la lucha libre y al año ya estaba luchando. Desde allí se empezó a demigrar la lucha libre. Vamos a cambiar la historia, Elia Park. ¿Qué te parece mi retiro contra tu máscara y tu retiro y mi cabellón huevo? Espero que me contestes. Elia Park.